El 22 de abril, otro carnaval para producciones, el chavo de sus amigos de la Fórmula M para él. ¿Y dónde está la cuadrilla de Imperio esta noche? Así es que nosotros arrancamos, señores. Un saludo para el señor Dico y su esposa también, claro que sí, para ellos. Entonces, para el Borras hasta el cielo, esta es su cuadrilla, el fundador. Así es que con eso cerramos esa bonita noche, sonidos y abriadores Fórmula M. Gracias por la invitación a las tres cuadrillas. Y ahí les vamos a invitar al último diez minutitos para que baile toda la gente. Así es que vamos a bailar primero esta bonita cuadrilla. ¡Suena bonito! ¡Echale caballo! ¡Echale caballo ese grito! ¡Echale güero! ¡Echale caballo ese grito! ¡Echale caballo! ¡Echale caballo ese grito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Corrión, Corrión, Corrión Corrión, Corrión, Corrión Corrión, Corrión, Corrión Corrión, 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 Corrión ¡Y eso es nuestro amor! ¡Con la edición es el Chavo! ¡El número uno! ¡Y eso es el Chavito! ¡Hola Chucho! ¡Hola Chau! ¡Hola Javi! ¡Hola Chau! 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 ¡Y los chachos diablos! ¡Y esa palabra! ¡Malávito! ¡Malávito, doña! ¡Malávito, doña! ¡Malávito, doña! ¡Malávito, doña! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!